Anda, el diablo, los 19. Ah, va. Ya, los 19 ispor no tiene suerte. En la partida pasada también se fue en el primer loco. Ya, debe ser difícil, peso gringo. Loco, Cajillo siempre está chocando en el carro. Tengo varias reacciones viendo Cajillo. Cada vez que va a salir de un lugar loco, siempre choba con una mata. Tiene que eso que trata de aprovechar la altura, pero no puede conectar a Axel detrás de lo que... No, gente. Mete esa granada para allá. Pero con la de esto que va a quedar un poquito corta, me parece. Sí, señor. Porque el brazo no es biónico. El brazo de Axel es humano y todavía le falta un poco de puchero. Dije que hay brazo humano, Dijo. No, es humano, dice el brazo. Es humano. Uy, para el piso Rema. Ese es ya la inteligente, coño. Puso a Rema ahí atrás. Dijo, ven, súbete. Tiene una deito en su mano, la quiere lanzar. Venimos. Me suelo a Yala. Me huele a Elimination de Tim Queso acá. ¿Ya lo eliminaron? No, no, no. Y ya, pero ya la tumbó con la granada antes de tu par. Sí, por eso que Axel va para adelante. ¡Uy, esa granada se ve bien! ¡Oh, te lo dije! ¡Te lo dije! Vamos a ver, va a seguir tirando. No, va a seguir tirando, coño. Sigue tirando. ¡Esa está buena también! ¡Esa está buena también! ¡Tú, Kitty! ¡Vámonos, coño! ¡Diablo! Le leí la mente, loco. Lo malo fue que le remataban a Yala ahí, loco. Pero, demonios. En la boca, loco. Sí, ya la he quedado todo. ¡Qué dura le quedó esa granada, loco, a Axel! ¿Viste cómo le brincajo a ti? Sí. Yo te dije a ti. ¡Esa va buena también, coño! ¡Dale, dale, dale! ¡Túquete!